¡Hey jugadores de Terraria! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cansados de que el ojo de Cthulhu los persiga sin descanso? Pues hoy les traemos algo que les va a encantar. En este emocionante video vamos a revelarles el top 6 maneras divertidas de matar al ojo de Cthulhu en Terraria. Prepara tu equipo y tus nervios porque esto va a ser épico. Este video es parte de una colaboración que tengo con mi amigo Galletas. Puedes ir a ver su top con el enlace fijado en los comentarios. También te invito a ver los anteriores videos. Sin más, ¡empecemos! ¡Jugadores! Bienvenidos a Sea Aldice and Play. Soy Andromax, su anfitrión. Pónganse cómodos, que ya comenzamos. Puesto 1 Matarlo con fuego. El ojo de Cthulhu es un clásico en Terraria, pero ¿alguna vez pensaste en enfrentarlo con estilo? Puedes deshacerte de ese ojo flotante con una estrategia ardiente. Construye una arena de combate, llena de trampas y trucos, y obsérvalo arder en llamas cada vez que pase por ahí. Dile adiós a las noches de insomnio y hola a la victoria flamígera. Puesto 2 Matarlo con un riel de plasma. ¿Cansado de los enfrentamientos normales? ¿Por qué no llevar las cosas al siguiente nivel? Usa el riel de plasma con el mod de Revanans, la Get a Die. Puedes lanzar potentes y devastadores tiros de más de 50 mil puntos de daño. Observa cómo el ojo de Cthulhu se desmorona bajo el poder del plasma. La explosión es simplemente gloriosa. Puesto 3 Matarlo con el báculo de balista. Si buscas una compañía en la batalla, el invocador de sentinelas es tu elección, y con el báculo de balista podrás eliminar al ojo con la ayuda de certeros arpones. Es una forma espectacular de demostrar quién manda en el territorio. Puesto 4 Matarlo con la terraprisma. ¿Quieres una espada que haga historia? La terraprisma, obtenida tras derrotar a la emperatriz de la luz, de día, es la respuesta. Puedes invocar a un ejército de espadas brillantes. Es una lluvia de caos y diversión, macheteando y fileteando al ojo de Cthulhu. Puesto 5 Matarlo con un lindo gatito. Los gatos pueden ser tus mejores amigos, incluso en terraria. Invoca a tu tigre del desierto y observa cómo juega con el ojo de Cthulhu, como si fuera un juguete. Es un espectáculo adorable, que te sacará una sonrisa mientras el ojo es derrotado de la manera más inusual y divertida. Puesto 6 Matarlo con poesía oscura voladora. Terminamos con un toque poético y travieso. ¿Alguna vez notaste cómo los cuervos disfrutan de los ojos y los huevos de sus presas? ¿Por qué no usar esto a tu favor? Puedes equipar el báculo de cuervo y observa cómo el ojo de Cthulhu es acosado con su peor pesadilla. Es un final poético y humorístico para el temible jefe ojón. Y ahí lo tienen jugadores. El top 6 maneras divertidas de matar al ojo de Cthulhu en Terraria. No importa si eres un veterano o un novato, estas estrategias te harán enfrentar al ojo de Cthulhu con una sonrisa en el rostro. Así que elige tu favorita y prepárate para disfrutar de un combate lleno de emoción y diversión en el asombroso mundo de Terraria. Antes de irnos, recuerda que puedes disfrutar de otro top con Amigo Galletas. Te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios fijado. Cuando lo veas, recuerda regresar y ver otros tops que tenemos en el canal. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte a ambos canales y déjanos un buen me gusta. Apóyanos con un super chat para la creación de más contenido. Hasta la próxima chicos y que el ojo de Cthulhu te tenga miedo. Bye bye. Chau. Chau.